Aprendo en Casa Bienvenidos a este capítulo de Historia to Takeaway Ya sabéis, nosotros preparamos los contenidos para que vosotros os los llevéis y los utilicéis cuando queráis Este material pertenece a nuestra sección Preparando la EBAU para la web Aprendo en Casa, Región de Murcia ¡Comenzamos! Como recordaréis, en el vídeo anterior hablamos de la década ominosa hasta el problema sucesorio Que es el que vamos a analizar a continuación Fernando VII se casó cuatro veces Sus tres primeras esposas, María Antonia de Nápoles y sus sobrinas segundas, María Isabel de Portugal y María Josefina de Sajonia Murieron sin darle un heredero Hubo que esperar a su cuarto matrimonio con su sobrina carnal, María Cristina de Borbón II Sicilias Para que el 10 de octubre de 1830, y cuando ya nadie lo esperaba, naciera un bebé Una niña a la que llamaron Isabel Pero la ausencia de un varón suponía un problema, ya que en España estaba vigente la ley sálica Que impedía el ascenso al trono de una mujer En previsión de ello, unos meses antes del nacimiento de su hija, el 29 de marzo de 1830 Fernando VII emite la pragmática sanción que anula la ley sálica Provocando el enfado de su hermano, el infante Carlos María Isidro Que hasta entonces era el heredero, estando vigente la ley sálica El infante don Carlos no se conformó con la decisión de su hermano E intentó recuperar, con el apoyo de los absolutistas puros, su condición de heredero al trono En lo que es el inicio del movimiento carlista La primera ocasión fue en octubre de 1832 En los llamados sucesos de la granja Fernando VII se encontraba muy enfermo Y todo el mundo pensaba que iba a morir Los absolutistas presionan a la reina María Cristina Para que el rey derogue la pragmática sanción Ya que la princesa Isabel es muy pequeña para asumir la corona Y la presión de los liberales ponía en riesgo la institución monárquica Fernando VII firma el documento Pero milagrosamente se recupera unos días después Y anula su decisión Expulsando del gobierno a todos los que habían conspirado contra él De esta forma, don Carlos pierde su primera oportunidad de ser rey de España La segunda llega con la muerte del rey En septiembre de 1833 Don Carlos emite el manifiesto de Abrantes Y se proclama Carlos V de España En contra de la legítima heredera Su sobrina Isabel Provocando así la primera guerra carlista Pero eso ya pertenece a otro tema Con este vídeo terminamos el tema 8 Absolutismo frente al liberalismo Evolución política de Fernando VII Os esperamos en los próximos vídeos de Historia to Check Away Hasta pronto